Soy el 141 y aquí voy Tras las almas del cartel saben que estoy Vamos fuerte los vaqueros, sí señor Gas al cuidado del equipo y los demás Y el fantasma nadie sabe dónde está Hace guerra para conseguir la paz Capitán te pasó un puro Tienes todo mi respeto Siempre he sido el tipo duro Por eso me comprometo A luchar por este equipo Se prendieron las alarmas Pelotón estamos listos, les vamos a dar su calma Hoy eso te necesito, tu experiencia nos respalda Pobre de mis enemigos, ya llegó Alejandro Vargas Somos 141 y nomás Porque cada vez los buenos somos más Pelotón estamos listos, les vamos a dar su calma Hoy eso te necesito, tu experiencia nos respalda Pobre de mis enemigos, ya llegó Alejandro Vargas Somos 141 y nomás Porque cada vez los buenos somos más Porque cada vez los buenos somos más Gracias por ver el video